Entonces, adelante, José Mercado, buenos días. Sí, buen día a ustedes, buen día a todo el pueblo que sintoniza este programa a esta hora. Buen día. Cuéntanos del evento de ayer, ¿cuál es tu evaluación como convocante y como ciudadano? Sí, primeramente vamos a felicitar al pueblo, todos los pueblos de Cibao, y especialmente San Francisco, por la actitud digna que asumieron frente al llamado a huelga realizado por el colectivo y la coalición de Cibao. Hemos dicho que esta es una huelga mil veces justa. En distintas ocasiones hemos llegado a acuerdos con las autoridades, que se han comprometido con un conjunto de obras y que luego no cumplen. Esta huelga estuvo matizada por la represión que se ejecutó desde que llegó el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, dejando esas instrucciones que fueron de manera sádica, ejecutada especialmente por la gobernadora provincial. Hacía muchos años que no se veía que en una actividad totalmente pacífica y legal, como fue la caravana motorizada que realizamos aquí en San Francisco, y que antes del inicio de la misma eran apresados los activistas y gente del pueblo que se dirigían al punto de salida y posteriormente, cuando salió la caravana, fue disuelta a tiros y bombazos. La persecución contra varios dirigentes, como es el caso nuestro, donde la policía de manera insistente rodeaba nuestra casa, es más que evidente de la actitud que tiene el gobierno que no es de resolver los problemas que aquejan a las comunidades, sino de reprimir y criminalizar la protesta. Nosotros valoramos que este movimiento fue acatado en más de un 95%, y creo que eso conlleva a que algunos sectores que han tenido un análisis totalmente desenfocado y que precisamente la realización exitosa de una huelga donde se presagiaba lo peor y se decía que a los comerciantes y al pueblo se les coartaba el derecho a transitar y abrir su puerta. A quienes se les coartó el derecho a transitar fue a los miembros del colectivo y al pueblo cuando se dirigía a la caravana motorizada. Se habla de los encapuchados, pero los únicos encapuchados que ahí llegaron fueron los policías. La actitud de la gobernadora y del senador Franklin Romero, que fue quien firmó los acuerdos y luego le enviaremos los videos, porque qué bueno que lo tenemos, donde él se comprometía con toda esta demanda. Y hoy asume una actitud totalmente arrogante y prepotente y queriendo negar lo que tenemos en imágenes. De manera que nosotros creemos que hay dos tipos de público aquí. Aquí no hay culpables e inocentes en lo que tiene que ver con el pueblo y sus organizaciones, sino que hay indiferentes y consecuentes. Y nosotros llamamos a los que han sido indiferentes a que también pasen a ser actores y no espectadores de resolución de los problemas que son reales y que nadie lo niega. Qué bueno que ayer la policía visitó en varias ocasiones nuestra casa y que quedó grabado y fue visto por todo el pueblo las condiciones en que están los barrios en que vivimos. ¿Cómo decirle a los moradores de Mamá Tingó, Vista Nueva, Nuevo Amanecer, La Colina, Los Espínolas y todos esos sectores que no protesten cuando vivimos en el lodo y en la absoluta exclusión?